Nos encontramos con el director del Colegio Nocturno de Golfito, el Máster Félix Miranda. Un saludo a don Félix. Nos encontramos en esta capacitación, reunión de directores de IPEC, de Colegio Nocturno, CINDEAS. Don Félix, nos regala sus impresiones con respecto a la actividad que hemos desarrollado estos dos días. Sí, muy buenas tardes a todos los estudiantes del Colegio Nocturno de Golfito y en general a todos los estudiantes de nuestro país que precisamente por ellos es que estamos en estas reuniones porque tratamos de buscar el bienestar para cada uno de esos estudiantes que, como todos sabemos, son una población muy especial, principalmente porque todos ellos trabajan. Esta reunión que estamos teniendo aquí en esta localidad, en mi opinión personal, ha sido muy productiva, ha sido de gran importancia y me parece que se han tocado temas que son de gran interés para el beneficio de los colegios nocturnos y de las modalidades de IPEC y CINDEAS. Cómo no, don Félix, también nos gustaría que nos compartiera con respecto al modelo de calidad que se pretende implementar en las instituciones educativas del programa de jóvenes y adultos. Sí, claro. Pues en realidad hemos visto que, de acuerdo con las propuestas que nos han presentado los funcionarios del programa este de educación de adultos, hay buenas propuestas y hay buenas intenciones. Considero yo personalmente que todavía hay muchas debilidades porque entiendo que para cambiar muchas de las cosas que consideramos nosotros que no están funcionando bien, hay que cambiar incluso aspectos de legislación. O sea, hay cosas que personalmente creo no las va a cambiar la jefatura de este departamento y ni siquiera el señor ministro de Educación porque tendrían que ver con aspectos de legislación. Sí sería necesario que el Ministerio de Educación Pública tome más en cuenta a esta población de los colegios nocturnos, IPEC y CINDEAS porque representa un porcentaje muy alto de población estudiantil que van a ser la mano productiva de nuestro país. Entonces creo que sí, el modelo de calidad que se pretende implementar va por buen camino, pero hay muchas cosas que conocer y precisamente las autoridades tienen que conocerla directamente de los involucrados que son los directores, que son los docentes y claro también que son los estudiantes. Claro. Me imagino que los estudiantes del Colegio Nocturno de Golfito se deben sentir muy honrados por tener un director con tanta capacidad como es el caso suyo, don Félix, profesor universitario, con una preparación excelente. ¿Hasta qué punto le ha servido trabajar y desempeñarse en muchos niveles, no solamente en la empresa pública como es el sector de educación, sino también en la empresa privada como auditor y contador que ustedes? ¿De qué manera le ha servido esas experiencias para enriquecer su labor diaria? Sí, bueno, en realidad para mí es un gran honor haber llegado a un colegio nocturno. En este momento lo he dicho y lo sigo afirmando, creo que no lo voy a cambiar por ninguna otra modalidad porque se siente uno totalmente identificado con este tipo de estudiantes. Para mí ha sido una experiencia muy grande ver como estudiantes que para poder asistir al colegio primero tienen que estar 10 y hasta 12 horas en sus trabajos, algunos en la construcción, otros en el caso de Golfito, en el depósito libre comercial, trabajando en las bodegas, trabajando como dependientes y pues en realidad para mí ha sido una experiencia muy muy grande, una experiencia muy provechosa y yo pues esperaría que muchas personas sientan esta identificación y comiencen a comprender lo que son las poblaciones de educación de adultos que se manifiestan en diferentes lugares de nuestro país. Don Félix, nos regala un mensaje para toda la comunidad educativa, a los estudiantes de toda la zona sur. Principalmente a toda la comunidad estudiantil, no importa de qué edad, no importa si son adultos, si son jóvenes, que se mantengan en las instituciones, que no deserten porque en ese momento los expertos nos están diciendo que el capital de las naciones, que el capital de los países es la educación. Una persona con educación es un gran valor más que una barra de oro como se medía antiguamente el capital de las naciones, que se mantengan, que no deserten porque después tienen que regresar si quieren ver una mejoría en su condición social y económica. Ese es mi mensaje para toda la población de este país. Estas son las palabras del Máster Félix Miranda, director del Colegio Nocturno de Golfito.